Antes de hablar de los 10 lucas, oye, Mauricio Fernandini hacía su 20 lucas, ¿hace cuánto tiempo, Boicón? ¿Cinco o seis años? Y era una cosa increíble que pudiese hacer con 20 lucas. Imagínate, con 10 lucas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno, antes de hablar de los 10 lucas, habló de otro tema también, Freddy Hinojosa. Además, como saben, es muy cercano a Dina. Dina fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Julio de Martini, el de ahora ministro, fue su viceministro. Y Freddy Hinojosa fue su jefe de Cali Warma. Y ya desde esas épocas estaban dando alimentos con gusanos, podridos, en mal estado a los niños. No quiero decir que Dina haya inaugurado con Cali Warma los alimentos en muy mal estado a los niños más pobres del Perú. No, 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 no. Antes de Dina también. Sí, también. Por supuesto que también. Antes de hablar de ese asunto de los 10 soles, habló sobre el tema de María Elena Aguilar, la presidenta ejecutiva de Salud, que como saben, trabaja en la clínica del doctor Cavani, que es el cirujano plástico de cabecera que está haciendo todas las transformaciones faciales a nuestra señora presidenta de la República. ¿Qué fue lo que dijo Freddy Hinojosa? A ver, escuchen. Descartamos de plano cualquier tipo de injerencia externa en la designación de cualquier funcionario del Estado. La señora María Elena Aguilar, al igual que los funcionarios designados en el presente gobierno, es porque han cumplido los requisitos establecidos en la normatividad. Desde este espacio de comunicación de presidencia de la República, reiteramos que no admitimos ningún tipo de injerencia externa en la designación de los funcionarios de este gobierno.